No, es un volanteo como los que hemos estado llevando a cabo en esta administración de este comité directivo estatal. Se los muestro. Es un pequeño calendario de acercamiento para tener acercamiento con la población en general y sobre todo con los jóvenes futboleros. Está muy práctico y estaremos por ahí en algunos cruceros de la ciudad y sobre todo por allá afuera de las escuelas. La intención es hacer presencia con el panismo, ya que es una práctica muy acostumbrada entre los panistas. Hay veces que no podemos o no acostumbramos a acercarnos a la gente por algunos otros medios, pero nos gusta más acercarnos de manera personal, poder darles el saludo a la gente y pues darles un pequeño regalito y sobre todo por la efervescencia que ahorita se está viviendo en el país. Es algo que en realidad nos gusta a todos el fútbol, es un deporte mexicano y pues es un pequeño calendario muy práctico para saber las fechas. Es acercarnos a la ciudadanía y pues empezar de una vez con los festejos del 75 aniversario del partido Acción Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!